El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Parte primera. Sus fueros, sus bríos, sus premáticas, su voluntad. Quijote, parte primera. Era más de medianoche. Antiguas historias cuentan. Cuando en sueño y en silencio el óbrego envuelta la tierra. Los vivos, muertos parecen. Los muertos, la tumba dejan. Era la hora en que, acaso, temerosas voces suenan informes. En que se escuchan tácitas pisadas huecas. Y pavorosas fantasmas. Entre las densas tinieblas vagan. Y aúllan los perros amedrentados al verlas. En que tal vez la campana de alguna arruinada iglesia da misteriosos sonidos de maldición y anatema. Que los sábados convoca a las brujas a su fiesta. El cielo estaba sombrío. No vislumbraba una estrella. Silbaba lúgubre el viento. Y allá en el aire, cual negras fantasmas, se dibujaban las torres de las iglesias. Y del gótico castillo, las altísimas almenas. Donde canta o reza, acaso, temeroso, el centinela. Todo, en fin, a medianoche reposaba. Y tumba era, de sus dormidos vivientes, la antigua ciudad que riega el Tormes, fecundo río, nombrado de los poetas. La famosa Salamanca, insigne en armas y letras. Patria de ilustres varones. Noble archivo de las ciencias. Súbito rumor de espadas cruje. Y un... ¡Ay! se escuchó. Un... ¡Ay! moribudo. Un... ¡Ay! que penetra el corazón, que hasta los tuétanos guiela. Y da al que lo oyó, temblor. Un... ¡Ay! de alguno, que al mundo pronuncia el último adiós. El ruido cesó. Un hombre pasó embozado, y el sombrero recatado a los ojos se caló. Se desliza, y atraviesa junto al muro de una iglesia, y en la sombra se perdió. Una calle estrecha y alta, la calle del ataúd, cual si de negro crespón lo obreo, eterno capuz la vistiera, siempre oscura y de noche, sin más luz, que la lámpara que alumbra una imagen de Jesús, atraviesa el embozado, la espada en la mano aún, que lanzó vivo reflejo al pasar junto a la cruz. ¿Cuál suele la luna, tras lóbrega nube, con franjas de plata bordarla en redor? Y luego, si el viento la agita, la sube disuelta a los aires, en blanco vapor. Así, vaga sombra de luz y de nieblas, mística y aérea dudosa visión, ya brilla o la esconden las densas tinieblas, cual dulce esperanza, cual vana ilusión. La calle sombría, la noche ya entrada, la lámpara triste, ya pronta a expirar, que a veces alumbra la imagen sagrada, y a veces se esconde la sombra a aumentar. El vago fantasma que acaso aparece, y acaso se acerca con rápido pie, y acaso en las sombras tal vez desaparece, o al ánima en pena del hombre que fue, al más temerario corazón de acero, recelo inspirara, pusiera pavor, al más maldiciente feroz bandolero, el rezo a los labios, trajera el temor. Mas, no al embozado, que aún sangre su espada destila, el fantasma, terror infundió. Y, el arma en la mano con fuerza empuñada, osado a su encuentro, despacio avanzó. Segundo don Juan Tenorio, alma fiera e insolente, y religioso y valiente, altanero y reñidor, siempre el insulto en los ojos, en los labios, la ironía, nada teme, y todo fía, de su espada y su valor, corazón gastado, mofa de la mujer que corteja, y, hoy despreciándola, déjala que ayer se le rindió. Ni el porvenir temió nunca, ni recuerda en lo pasado, la mujer que ha abandonado, ni el dinero que perdió. Ni vio el fantasma, entre sueños, del que mató en desafío, ni turbó jamás su brío, recelosa previsión. Siempre en lances y en amores, siempre en báquicas orgías, mezcla en palabras impías, un chiste y una maldición. En Salamanca, famoso por su vida y buen talante, al atrevido estudiante le señalan entre mil, fuero le da su osadía, le disculpa su riqueza, su generosa nobleza, su hermosura varonil, que en su arrogancia y sus vicios, caballeresca postura, agilidad y bravura, ninguno alcanza a igualar, que, hasta en sus crímenes mismos, en su impiedad y altiveza, pone un sello de grandeza, don Félix de Montemar. Bella y más segura que el azul del cielo, con dulces ojos lánguidos y hermosos, donde acaso el amor brilló entre el velo del pudor que los cubre candorosos, tímida estrella que refleja al suelo rayos de luz brillantes y dudosos, ángel puro de amor, que amor inspira, fue la inocente y desdichada Elvira. Elvira, amor del estudiante un día, tierna y feliz, y de su amante ufana, cuando, al placer, su corazón se abría, como el rayo del sol, rosa temprana, del fingido amador que la mentía, la miel falaz que de sus labios mana bebe, su ardiente sed, el pecho ajeno de que oculto en la miel, hierve el veneno. Que no descansa, de su madre en brazos, más descuidado, el candoroso infante, de ella, en los falsos lisonjeros lazos, que teje astuto, el seductor amante. Dulces caricias, lánguidos abrazos, placeres, que duran un instante, que habrán de ser eternos, imagina la triste Elvira, en su ilusión divina, que el alma virgen, que halagó un encanto con nacarado sueño en su pureza, todo lo juzga verdadero y santo. Presta a todo virtud, presta belleza, del cielo azul, al tachonado manto, del sol radiante, a la inmortal riqueza, al aire, al campo, a las fragantes flores, ella, añade esplendor, vida, y colores. Cifró en don Félix, la infeliz doncella, toda su dicha, de su amor perdida. Fueron sus ojos, a los ojos de ella, astros de gloria. Manantial de vida, cuando sus labios, con sus labios sella, cuando su voz, escucha embebida, embriagada, del Dios que la enamora, dulce le mira, extática, le adora. Fin de la parte primera El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Esta grabación de LibriVox, está en el dominio público. Parte segunda. Except the Hallowsies, moans over the beauty of the Cyclades. Byron, Don Juan, canto cuarto, septuagésimo segundo. Está la noche serena, de luceros coronada, terso el azul de los cielos, como transparente gasa, melancólica, la luna va transmontando la espalda del otero, su alba frente, tímida apenas levanta, y el horizonte ilumina, pura virgen solitaria, y en su blanca luz suave, el cielo y la tierra baña. Deslízase el arroyuelo, fúlgida cinta de plata, al resplandor de la luna, entre franjas de esmeraldas. Argentadas chispas brillan, entre las espesas ramas, y en el seno de las flores, tal vez, se aduermen las auras. Tal vez despiertas susurran, y al desplegarse sus alas, mecen el blanco azahar, mueven la aromosa acacia, y agitan ramas y flores, y en perfumes se embalsaban. Tal era pura esta noche, como aquella en que sus alas, los ángeles desplegaron, sobre la primera llama que amor, encendió en el mundo, del Edén en la morada. Una mujer, ¿es acaso blanca silfa solitaria, que entre el rayo de la luna, tal vez, misteriosa vaga, blanco es su vestido, ondea suelto el cabello, a la espalda, hoja tras hoja, las flores que lleva en su mano arranca. Es su paso, incierto y tardo. Inquietas son sus miradas, mágico en sueño, parece que halaga engañoso el alma. Ora, vedla, mira al cielo, ora suspira, y se para. Una lágrima, sus ojos brotan acaso, y abraza su mejilla. Es una ola del mar, que en fiera borrasca, el viento de las pasiones, ha alborotado en su alma. Tal vez se sienta, tal vez, azorada se levanta. El jardín recorre ansiosa, tal vez, a escuchar se para. Es el susurro del viento, es el murmullo del agua, no es su voz, no es el sonido melancólico del arpa. Son ilusiones que fueron, recuerdos, ay, que te engañan. Sombras del bien que pasó, ya te olvidó, el que tú amas. Esa noche, y esa luna, las mismas son, que miraran indiferentes tu dicha, o alhora ven tu desgracia. ¡Ah! Y ahora sí, pobre Elvira, triste amante abandonada, esas hojas, de esas flores, que distraída tú arrancas, sabes a dónde, infeliz, el viento las arrebata, dónde fueron, tus amores, tu ilusión, y tu esperanza, deshojadas y marchitas, pobres flores de tu alma. Blanca nube de la aurora, teñida de ópalo y grana, naciente luz te colora, refulgente precursora, de la cándida mañana. ¡Más! ¡Ay! Que se disipó tu pureza virginal, tu encanto, el aire llevó, cual la aventura ideal, que el amor te prometió. Hojas del árbol caídas, juguetes del viento son, las ilusiones perdidas, ¡ay! Son hojas desprendidas, del árbol del corazón. El corazón sin amor, triste páramo, cubierto con la lava del dolor, oscuro inmenso desierto, donde no nace una flor. Distante un bosque sombrío, el sol cayendo en la mar, en la playa un aduar, y a lo lejos, un navío, viento en popa navegar, óptico vidrio presenta en fantástica ilusión, y al ojo encantado ostenta, gratas visiones, que aumenta rica la imaginación. Tú eres, mujer, un fanal transparente de hermosura. ¡Ay de ti, si por tu mal, rompe el hombre en su locura, tu misterioso cristal! Más, ¡ay! ¡Dichosa tú, Elvira, en tu misma desventura, que aún deleites, te procura, cuando tu pecho suspira, tu misteriosa locura, que es la razón un tormento, y vale más delirar sin juicio, que el sentimiento, cuerdamente analizar, fijo en él el pensamiento. Vedla, allí va, que sueña en su locura, presente, el bien que para siempre huyó. Dulces palabras, con amor murmura, piensa que escucha, al pérfido que amó. Vedla, postrada, su piedad implora, cual si presente la mirara allí. Vedla, que sola se contempla y llora, miradla delirante sonreír, y su frente, en revuelto remolino, ha enturbiado su loco pensamiento, como nublo que en negro torbellino, encubre el cielo, y amontona el viento. Y vedla, cuidadosa, escoger flores, y las lleva mezcladas en la falda, y, corona nupcial de sus amores, se entretiene en tejer una guirnat. Y en medio de su dulce desvarío, triste recuerdo, el alma le importuna. Y al margen va, del argentado río, y allí las flores hecha de una en una, y las sigue su vista en la corriente, una tras otras rápidas pasar. Y confusos sus ojos y su mente se siente con sus lágrimas ahogar. Y de amor canta, y en su tierna queja, entona melancólica canción, canción que el alma desgarrada deja, la mente, ¡ay!, que llaga el corazón. ¿Qué me valen tu calma y tu terneza, tranquila noche, solitaria luna, si no calmáis de lado la crudeza, ni me dais esperanza de fortuna? ¿Qué me valen la gracia y la belleza, y amar como jamás amó ninguna, si la pasión que el alma me devora, la desconoce aquel que me enamora? Lágrimas interrumpen su lamento, inclinan sobre el pecho su semblante, y de ella en derredor, susurra el viento, sus últimas palabras, sollozante. Murió de amor, la desdichada Elvira, cándida rosa que agostó el dolor, suave aroma que el viajero aspira, y en sus alas, el aura arrebató. Vaso de bendición, ricos colores, reflejó en su cristal la luz del día, mas la tierra empañó sus resplandores, y el hombre lo rompió con mano impía. Una ilusión acarició su mente, alma celeste para amar nacida, era el amor, de su vivir la fuente, estaba junto a su ilusión, su vida. Amada del Señor, flor venturosa, llena de amor murió, y de juventud. Despertó alegre, una alborada hermosa, y a la tarde, durmió en el ataúd, mas despertó también de su locura, al término postrero de su vida, y al abrirse a sus pies la sepultura, volvió a su mente, la razón perdida, la razón fría, la verdad amarga, el bien pasado, y el dolor presente. Ella, feliz, que de tan dura carga, sintió el peso, al morir únicamente, y conociendo ya su fin cercano, su mejilla, una lágrima abrazó, y así, al infiel, con temblorosa mano, moribunda, su víctima escribió, voy a morir, perdona si mi acento vuela importuno, a molestar tu oído, él es, don Félix, el postrer lamento, de la mujer que tanto te ha querido, la mano helada de la muerte siento, adiós, ni amor, ni compasión te pido, oye, y perdona si a dejar el mundo, arranca un, ay, su angustia, al moribundo, para siempre, adiós, por ti, mi vida dichosa, un tiempo resbalarse en ti, y la palabra de tu boca oída, éxtasis celestial fue para mí, y mi mente aún, goza la ilusión querida, que para siempre, mísera, perdí, ya todo huyó, desapareció contigo, dulces horas del amor, yo las bendigo, sí, felices horas, presentes siempre, en la memoria mía, imágenes de amor encantadoras, que aún vienen a halagarme en mi agonía, más, ay, volad, huid, engañadoras sombras, por siempre, mi postrero día ha llegado, perdón, Dios mío, sea un gozo en recordar mi desvarío, y tú, don Fénix, si te causa enojos, que te recuerde yo mi desventura, piensa, están hartos de llorar mis ojos, lágrimas silenciosas de amargura, y hoy, al tragar la tumba mis despojos, con fe de este consuelo a mi tristura, estos renglones con pasivo mira, y olvida luego para siempre a Elvira, y jamás turbe mi infeliz memoria, con amargos recuerdos tus placeres, goces te dé el vivir, triunfos la gloria, dichas el mundo, amor otras mujeres, y si tal vez, mi lamentable historia, a tu memoria con dolor trajeres, llórame sí, pero palpite exento tu pecho, de roedor remordimiento, adiós por siempre, adiós, un breve instante siento de vida, y en mi pecho, el fuego aún arde de mi amor, mi vista errante, vaga, desvanecida, calma luego, oh muerte, mi inquietud, sola, expirante, ámame, no, perdona, inútil ruego, adiós, adiós, tu corazón perdí, todo acabó en el mundo para mí, así escribió su triste despedida, momentos antes de morir, y al pecho se estrechó, de su madre dolorida, que en tanto inunda en lágrimas su lecho, y exhaló luego su postrera aliento, y a su madre sus brazos se apretaron, con nervioso y convulso movimiento, y sus labios un nombre murmuraron, y huyó su alma a la mansión dichosa, do los ángeles moran, tristes flores brota la tierra en torno de su losa, el céfiro lamenta sus amores, sobre ella un sauce su ramaje inclina, sombra le presta el lánguido desmayo, y allá en la tarde, cuando el sol declina, baña su tumba en paz, su último rayo. Fin de la parte segunda El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte tercera Cuadro dramático Sargento ¿Tenéis más que parar? Franco Paro los ojos Los ojos, sí, los ojos. Que descreo Del que los hizo Para tal empleo Moreto San Franco de Sena Personas Don Félix de Montemar Don Diego de Pastrana Seis jugadores En derredor de una mesa Hasta seis hombres están Fija la vista en los naipes Mientras juegan al parar Y en sus semblantes Se pintan el despecho y el afán Por perder desesperados A varientos por ganar Reina profundo silencio Sin que lo rompa jamás Otro ruido Que el del oro O una voz Para jurar Pálida lámpara Alumbra con trémula claridad Negras de humo Las paredes De aquella estancia Infernal Y el misterioso Bramido Se escucha Del huracán Que azota Los vidrios frágiles Con sus alas Al pasar Escena primera Jugador primero El caballo Aún no ha salido Jugador segundo ¿Qué carta vino? Jugador primero La azota Jugador segundo Pues Por poco se alborota Jugador primero Un caudal llevo perdido Voto a Cristo Jugador segundo No juréis Que aún no estáis En la agonía Jugador primero No hay suerte Como la mía Jugador segundo ¿Y como cuánto perdéis? Jugador primero Mil escudos Y el dinero Que don Félix Me entregó Jugador segundo ¿Dónde anda? Jugador primero Jugador primero ¿Qué sé yo? No tardará Jugador tercero Envido Jugador primero Quiero Escena segunda Galán de talle Galán de talle gentil La mano izquierda Apoyada en el pomo De la espada Y el aspecto Baronil Alta el ala Del sombrero Porque descubra La frente Con airoso Continente Entró luego Un caballero Jugador primero Al que entra Don Félix A buena hora Habéis llegado Don Félix Perdisteis Jugador primero El dinero Que me disteis Y esta bolsa Pecadora Jugador segundo Don Félix De Montemar Debe perder El amor Le negará Su favor Cuando le viera Ganar Don Félix Con desdén Necesito ahora Dinero Y estoy hastiado De amores Alcor Con altivez Dos mil ducados Señores Por esta cadena Quiero Quítase una cadena Que lleva al pecho Jugador tercero Alta ponéis La tarifa Don Félix Con altivez La pongo En lo que merece Si otra duda Se os ofrece Decid Al corro Se vende Y se rifa Jugador cuarto Aparte Y hoy Quién sufra Tal afrenta Don Félix Entre cinco Están hallados A cuatrocientos Ducados Os toca Según mi cuenta Al as de oros Allá va Va echando cartas Que toman los jugadores En silencio Una Dos Al perdidoso Con vos No cuento Jugador primero Por el motivo Lo siento Jugador tercero El as El as El as El as Aquí está Jugador primero Ya ganó Don Félix Suerte tenéis A un solo golpe de dados Tiro Los dos mil ducados Jugador tercero En un golpe Jugador primero A Don Félix Los perdéis Los perdéis Don Félix Perdida tengo yo el alma Y no me importa un ardite Jugador tercero Tirad Don Félix Al primer envite Jugador tercero Tirad pronto Don Félix Tened calma Que os juego más todavía Y en cien onzas Hago el trato Y os lleváis este retrato Con marco de pedrería Jugador tercero En cien onzas Don Félix ¿Qué? ¿Dudáis? Jugador primero Tomando el retrato Hermosa mujer Jugador cuarto No es caro Don Félix ¿Queréis pararlas? Jugador tercero Las paro Más Ganaré Don Félix Si ganáis Se registra todo No tengo otra joya aquí Jugador primero Mirando al retrato Si esta imagen respirara Don Félix A estar aquí La jugará a ella Al retrato Y a mí Jugador tercero Vengan los dados Don Félix Tirad Jugador segundo Por Don Félix Cien ducados Jugador cuarto En contra van apostados Jugador quinto Cincuenta más Cincuenta más Esperad No tiréis Jugador segundo Van los cincuenta Jugador primero Yo sin banca Adiós Le ruego por Don Félix Jugador quinto Hecho el juego Jugador tercero Tiro Don Félix Tirad con sesenta De a caballo Todos se agrupan Con ansiedad Alrededor de la mesa El tercer jugador Tira los dados Jugador cuarto ¿Qué ha salido? Jugador segundo Mil demonios Que a los dos Nos lleven Don Félix Con calma Al primero Bien Vive Dios Vuestros ruegos Me han valido Encomendadme otra vez Don Juan al diablo No sea que si os oye Dios Me vea cautivo Y esclavo en fe Jugador tercero Don Félix Habéis perdido Solo el marco No el retrato Que entrar la dama En el trato Vuestra intención No habrá sido Don Félix ¿Cuánto dierais Por la dama? Jugador tercero ¿Yo? ¿La vida? Don Félix No la quiero Mirad si me dais dinero Y os la lleváis Jugador tercero Buena fama Lograréis entre las bellas Cuando descubran altivas Que vos Las hacéis cautivas Para enseguida Vendellas Don Félix Eso a vos No importa nada ¿Queréis la dama? Os la vendo Jugador tercero Yo de pinturas No entiendo Don Félix Con cólera Vos habláis Con demasiada altivez O irreverencia De una mujer Y si no Jugador tercero De la pintura Hablé yo Todos Vamos Paz No haya pendencia Don Félix Sosegado Sobre mi palabra Os juego mil escudos Jugador tercero Van tirados Don Félix A otra suerte De esos dados Y el diablo Les prenda fuego Escena tercera Pálido el rostro Se gijunto el ceño Y torva la mirada Aunque afligida Y en ella Un firme Y decidido empeño De dar la muerte O de perder la vida Un hombre entró Embozado hasta los ojos Sobre las juntas Cejas el sombrero Víbrale al rostro El corazón en ojos El paso firme El ánimo altanero En cubierta Fatídica figura Sed de sangre Su espíritu secó Emponzoñó su alma La amargura La venganza Irritó su corazón Junto a Don Félix Llega Y desatento No habla a ninguno Ni aún Ni aún la frente Inclina Y en pie Y delante De él Y el ojo Atento Con iracundo Rostro Le examina Miró también Don Félix Al sombrío Huesped Que en él Los ojos Enclavó Y con sarcasmo Desdeñoso Y frío Fijos en él Los suyos Sonrió Don Félix Buen hombre De qué tapiz Se ha escapado El que se tapa Que entre el sombrero Y la capa Se os ve Apenas la nariz Don Diego Bien Don Félix Cuadra en vos Esa insolencia Importuna Don Félix Al tercer jugador Sin hacer caso De Don Diego Perdisteis Jugador tercero Sí La fortuna Se trocó Tiro Y van dos Vuelven a tirar Don Félix Gané otra vez Al embozado No he entendido Qué dijisteis Ni hice aprecio De si hablasteis Blando o recio Cuando me habéis Respondido Don Diego A solas Hablar querría Don Félix Podéis Si os place Empezar Que por vos No he de dejar Tan honrosa Compañía Y si Dios Aquí os envía Para hacer Mi conversión No despreciéis La ocasión De convertir Tanta gente Mientras que yo Humildemente Aguardo Mi absolución Don Diego Desembozándose Con ira Don Félix ¿No conocéis A Don Diego De Pastrana? Don Félix A vos no Mas sí A una hermana Que imagino Que tenéis Don Diego Y no sabéis Que murió Don Félix Tenga la Dios En su gloria Don Diego Pienso que sabéis Su historia ¿Y quién fue Quien la mató? Don Félix Con sarcasmo Quizá Alguna calentura Don Diego Mentís vos Don Félix Calma Don Diego Que si vos Os morís Luego Es tanta Mi desventura Que aún Me lo habrán De achacar Y es en vano Ese despecho Si se murió A lo hecho Pecho Ya no Ha de resucitar Don Diego Os estoy mirando Y dudo Si habré De manchar Mi espada Con esa Sangre malvada O echaros Al cuello Un nudo Con mis manos Y con mengua En vez De desafiaros El corazón Arrancaros Y patearos La lengua Que un alma Una vida Es satisfacción Muy ligera Y os diera Mil Si pudiera Y os las Quitara Después Jugo A mi labio Han de dar Abiertas Todas tus Venas Que toda Tu sangre Apenas Basta Mi sed A calmar Villano Tira 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 de la Espada Todos Los jugadores Se interponen Todos Fuera de aquí A armar Quimera Don Félix Con calma Levantándose Tened Don Diego La espada Y ved Que estoy Yo muy Sobre mí Y que me Contengo Mucho No sé Por qué Pues tan frío En mi colérico Brío Vuestras injurias Escucho Don Diego Con furor Reconcentrado Y con la Espada Desnuda Salid de aquí Que a fe Mía Que estoy Resuelto A mataros Y no Alcanzará A libraros La misma Virgen María Y es tan Cierta Mi intención Tan resuelta Está mi alma Que hasta Mi cólera Calma Mi firme Resolución Venid conmigo Don Félix Allá voy Pero si os mato Don Diego Que no venga Otro luego A pedirme cuenta Soy con vos Al punto Esperad Cuento el dinero Uno Dos A Don Diego Son mis ganancias Por vos Pierdo aquí Una cantidad Considerable De oro Que iba a ganar ¿Y por qué Diez Quince Por no sé Qué cuento De amor Un tesoro Perdido Voy al momento Es un puro Disparate Empeñarse En que yo Os mate Lo digo Como lo siento Don Diego Remiso Andáis Y cobarde Y hablador En demasía Don Félix Don Diego Más sangre fría Para reñir Nunca es tarde Y si aún Fuera otro El asunto Yo os perdonara La prisa Pidierais vos Una misa Por la difunta Y al punto Don Diego Mal caballero Don Félix Don Diego Mi delito No es gran cosa Era vuestra Hermana Hermosa La vi Me amó Creció El fuego Se murió No es culpa Mía Y admiro Vuestro candor Que no se mueren De amor Las mujeres Hoy en día Don Diego Estás pronto Don Félix Están contados Vamos andando Don Diego ¿Os reís? Con voz solemne Pensad que a morir venís Don Félix Don Félix Sale tras de él Embolsándose el dinero Con indiferencia Son 1300 Ducados Escena cuarta Los jugadores Jugador primero Este don Diego Pastrana Es un hombre decidido Desde Flandes Ha venido Solo a vengar a su hermana Jugador segundo Pues No ha hecho mal disparate Me da al corazón Su muerte Jugador tercero ¿Quién sabe? ¿Acaso la suerte? Jugador cuarto Me alegraré Que lo mate Fin de la parte tercera El estudiante de Salamanca De José de Espronceda Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Parte cuarta Salió, en fin, de aquel estado Para caer en el dolor más sombrío En la más desalentada desesperación Y en la mayor amargura y desconsuelo Que pueden apoderarse de este pobre corazón humano Que tan positivamente choca y se quebranta con los males Como con vaguedad Aspira en algunos momentos Casi siempre sin conseguirlo A tocar los bienes ligeramente Y de pasada La protección de un sastre Novela original Por don Miguel de los Santos Álvarez Spiritus kidem Promptum mest Caro vero infirma Evangelio de San Marco Bedle Don Félix es Espada en mano Sereno el rostro Firme el corazón También de Elvira El vengativo hermano Sin piedad A sus pies Muerto cayó Y con tranquila audacia Se adelanta por la calle fatal del ataúd Y ni medrosa Y ni medrosa aparición le espanta Ni le turba la imagen de Jesús La moribunda lámpara que ardía trémula Lanza su postrer fulgor Y en honda oscuridad Noche sombría La misteriosa calle encapotó Mueve los pies El montemar osado En las tinieblas Con incierto giro Cuando ya a un trecho De la calle andado Súbito Junto a él Oye un suspiro Resbalar por su faz Sintió el aliento Y a su pesar Sus nervios se crisparon Mas Pasado el primero movimiento A su primera rigidez Tornaron ¿Quién va? Pregunta Con la voz serena Que ni finge valor Ni muestra miedo El alma de invencible vigor llena Fiado en su tajante de Toledo Palpa en torno de sí Y el impío jura Y a mover vuelve La atrevida planta Cuando hacia él Fatídica figura Envuelta en blancas ropas Se adelanta Flotante y vaga Las espesas nieblas Ya disipa Y se anima Y va creciendo Con apagada luz Ya en las tinieblas Su argentino blancor Va apareciendo Ya leve punto De luciente plata Astro de clara lumbre Sin mancilla El horizonte Lóbrego dilata Y allá En la sombra En lontananza Brilla Los ojos Montemar Fijos en ella Con más asombro Que temor La mira Tal vez La juzga Vagorosa estrella Que en el espacio De los cielos Gira Tal vez Engaño De sus propios ojos Forma falaz Que en su ilusión Creó O del vino Ridículos antojos Que al fin Su juicio Al borotar Subió Más El vapor Del néctar Jerezano Nunca su mente A trastornar Bastara Que ya mil veces Embriagarse En vano En frenéticas Orgías Intentara Dios Presume Asustarme Ojalá fuera Dijo entre sí Riendo El diablo Mismo Que entonces Vive Dios Quien soy Supiera El cornudo Monarca Del abismo Al pronunciar Tan insolente Ultraje La lámpara Del Cristo Se encendió Y una mujer Velada En blanco Traje Ante la imagen De rodillas Vio Bienvenida La luz Dijo El impío Gracias A Dios O al diablo Y con osada Firme Intención Y temerario Brío El paso Vuelve A la mujer Tapada Mientras él Anda Al parecer Se alejan La luz La imagen La devota Dama Mas Si él Se para De moverse Dejan Y lágrima Tras lágrima Derrama De sus ojos Inmóviles La imagen Más Sin que el miedo Y el dolor Que inspira Su planta audaz Ni su impiedad Atajen Rostro a rostro A Jesús Montemar mira La calle La calle Parece Se mueve Y camina Faltarle la tierra Sintió bajo el pie Sus ojos La muerta mirada Fascina del Cristo Que intensa Clavada está en él Y en medio El delirio Que embarga Su mente Y ataca Él Al vino Que al fin Le embriagó La lámpara Alcanza Con mano Insolente Del árado Alumbra La imagen De Dios Y al rostro La acerca Que el cándido Lino Encubre Con ánimo Asaz Descortés Mas La luz Apaga Viento Repentino Y la blanca Dama Se puso De pie Empero Un momento Creyó Que veía Un rostro Que vagos Recuerdos Quizá Y alegres Memorias Confusas Traía De tiempos Mejores Que pasaron Ya Un rostro De un ángel Que vio En un ensueño Como un sentimiento Que el alma Halagó Que anubla La frente Con rígido Ceño Sin que lo Comprenda Jamás La razón Su forma Gallarda Dibuja En las sombras El blanco Ropaje Que ondeante Se ve Y cual Si pisara Mullidas Alfombras Desliza Se leve Sin ruido Su pie Tal Vimos Al rayo De la luna Llena Fugitiva Vela De lejos Cruzar Que ya La hincha Empopa La brisa Serena Que ya La confunde La espuma La espuma Del mar También La esperanza Blanca Y vaporosa Así Ante Nosotros Pasa En ilusión Y el alma Conmueve Con ansia Medrosa Mientras La rechaza La adusta Razón Don Félix ¿Qué? Sin respuesta Me deja No admitís Mi compañía Será quizá Alguna vieja Devota Chasco Sería En vano Dueña Es callar Ni hacerme Seña Que no He resuelto Que sí Yo Y os Tengo De acompañar Y he De saber Dónde Vais Y si Sois Hermosa O fea ¿Quién Sois Y cómo Os llamáis? Y aun Cuando Imposible Sea Y fuerais Vos Satanás Con sus Llamas Y sus Cuernos Hasta En los Mismos Infiernos Vos Delante Y yo Detrás Hemos De Entrar Vive Dios Y aunque Lo Estorbara El cielo Que yo He De cumplir Mi Anhelo Aún A despecho De Vos Y Perdonadme Señora Si hay En mi Empeño Osadía Mas Fuera Descortesía Dejaros Sola A esta Hora Y me Va en Ello Mi Fama Que Juro A Dios No quisiera Que por Temor Se Creyera Que no He Seguido A una Dama Del Del Hondo Del Pecho Profundo Gemido Crujido Del Vaso Que Estalla Al Dolor Que Apenas Medroso Lastima El Oído Pero Que Punzante Rasga El Corazón Gemido De Amargo Recuerdo Pasado De Pena Presente De Incierto Pesar Mortífero Aliento Veneno Exhalado Del Que Encubre El Alma Ponzoñoso Mar Gemido De Muerte Lanzó Y Silenciosa La Blanca Figura Su Pie Resbaló Cual Mueve Sus Alas Silfide Amorosa Que Apenas Las Aguas Del Lago Rizó Ay El Que Vio Acaso Perdida En Un Día La Dicha Que Eterna Creyó El Corazón Y En Noche De Nieblas Y En Onda Agonía En Un Mar Sin Playas Muriendo Quedó Y Solo Y Llevando Consigo En Su Pecho Compañero Eterno Su Dolor Cruel El Mágico Encanto Del Alma Desecho Su Pena Su Amigo Y Su Amante Más Fiel Miró Sus Sus Suspiros Llevarlos Al Viento Sus Lágrimas Tristes Perderse En El Mar Sin Nadie Que Acuda Ni Atienda A Su Acento Insensible El Cielo Y El Mundo A Su Mal Y Ha Visto La Luna Brillar En El Cielo Serena Y En Calma Mientras Él Lloró Y Ha Visto Los Hombres Pasar En El Suelo Y Nadie A Sus Quejas Los Ojos Volvió Y Él Mismo La Befa Del Mundo Temblando Su Pena En Su Pecho Profunda Escondió Y Dentro En Su Alma Su Llanto Tragando Con Falsa Sonrisa Su Labio Vistió Ay Quien Ha Contado Las Horas Que Fueron Horas Otro Tiempo Que Abrevió El Placer Y Hoy Solo Y Llorando Piensa Como Huyeron Con Ellas Por Siempre Las Dichas De Ayer Y Aquellos Placeres Que El Triste Ha Perdido No Huyeron Del Mundo Que En El Mundo Están Y Él Vive En El Mundo Do Siempre Ha Vivido Y Aquellos Placeres Para Él No Son Ya Ay El Que Descubre Por Fin La Mentira Ay El Que La Triste Realidad Palpó El Que El Esqueleto De Este Mundo Mira Y Sus Falsas Galas Loco Le Arrancó Ay Aquel Que Vive Solo En Lo Pasado Ay El Que Su Alma Nutre En Su Pesar Las Horas Que Huyeron Llamará Angustiado Las Horas Que Huyeron Y No Tornarán Quien Haya Sufrido Tan Bárbaro Duelo Quien Noches Enteras Contó Sin Dormir En Lecho De Espinas Maldiciendo El Cielo Horas Sempiternas De Ansiedad Sin Fin Quien Haya Sentido Quererse Del Pecho Saltar A Pedazos Roto El Corazón Crecer Su Delirio Crecer Su Despecho Al Cuello Cien Nudos Echarle El Dolor Ponzoñoso Lago De Punzante Hielo Sus Lágrimas Tristes Que Cuajó El Pesar Reventando Ahogarle Sin Hallar Consuelo Ni Esperanza Nunca Ni Tregua En Su Afán Aquel De La Blanca Fantasma El Gemido Única Respuesta Que A Don Félix Dio Hubiera Y Su Inmenso Dolor Comprendido Hubiera Pesado Su Inmenso Valor Don Félix Si Buscáis Algún Ingrato Yo Me Ofrezco Agradecido Pero O Miente Ese Recato O Vos Sufrís El Maltrato De Algún Celoso Marido Acerté Necia Manía Es Para Volverme Loco Si Insistís En Tal Porfía Con Los Mudos Reina Mía Yo Hago Mucho Y Hablo Poco Segunda Vez Importunada En Tanto Una Voz De Suave Melodía El Estudiante Oyó Que Parecía Eco Lejano De Armonioso Canto De Amante Pecho Lánguido Latido Sentimiento Inefable De Ternura Suspiro Fiel De Amor Correspondido El Primer Si De La Mujer Aún Pura Para Mí Los Amores Acabaron Todo En El Mundo Para Mí Acabó Los Lazos Que A La Tierra Me Ligaron El Cielo Para Siempre Desató Dijo Su Acento Misterioso Y Tierno Que De Otros Mundos La Ilusión Traía Eco De Los Que Ya Reposo Eterno Gozan En Paz Bajo La Tumba Fría Montemar Solo Atento A Su Aventura Que Es Bella La Dama Y Aún Fácil Juzgó Y La Hora La Calle Y La Noche Oscura Nuevos Incentivos A Su Pecho Son Hay Riesgo En Seguirme Mirad Qué Reparo Quizá Luego Os Pese Puede Que Por Vos Ofendéis Al Cielo Del Diablo Me Amparo Idos Caballero No Tentéis A Dios Siento Me Enamora Más Vuestro Despego Y Si Dios Se Enoja Pardiez Que Hará Mal Véame En Vuestros Brazos Y Máteme Luego Vuestra Última Hora Quizá Esta Será Dejad Ya Don Félix Delirios Mundanos Hola ¿Me Conoce? Ay Temblad Por Vos Temblad No Se Truequen Deleites Livianos En Penas Eternas Basta De Sermón Que Yo Para Oírlos La Cuaresma Espero Y Hablemos De Amores Que Es Más Dulce Hablar Dejad Ese Tono Solemne Y Severo Que Os Juro Señora Que Os Sienta Muy Mal La Vida Es La Vida Cuando Ella Se Acaba Acaba Con Ella También El Placer De Inciertos Pesares ¿Por qué Hacerla Esclava? Para Mí No Hay Nunca Mañana Ni Ayer Si Mañana Muero Que Sea En Mal Hora O En Buena Cual Dicen ¿Qué Me Importa A Mí? Goce Yo El Presente Disfrute Yo Ahora Y El Diablo Me Lleve Siquiera Al Morir Cúmplase En Fin Tu Voluntad Dios Mío La Figura Fatídica Exclamó Y En Tanto Al Pecho Redoblar Su Brío Siente Don Félix Y Camina En Pos Cruzan Tristes Calles Plazas Solitarias Arruinados Muros Donde Sus Plegarias Y Falsos Conjuros En La Misteriosa Noche Borrascosa Maldecida Bruja Con Ronca Voz Canta Y De Los Sepulcros Los Muertos Levanta Y Suenan Los Ecos De Sus Pasos Huecos En La Soledad Mientras En Silencio Yace La Ciudad Y En Lugubres Son Arrulla Su Sueño Bramando Aquilón Y Una Calle Y Otra Cruzan Y Más Allá Y Más Allá Ni Tiene Término El Viaje Ni Nunca Dejan De Andar Y Atraviesan Pasan Vuelven Cien Calles Quedando Atrás Y Paso Tras Paso Siguen Y Siempre Adelante Van Y A Confundirse Ya Empieza Y A Perderse Montemar Que Ni Sabe Adó Camina Ni Acierta Ya Donde Está Y Otras Calles Otras Plazas Recorre Y Otra Ciudad Y Ve Fantásticas Torres De Su Eterno Pedestal Arrancarse Y Sus Macizas Negras Masas Caminar Apoyándose En Sus Ángulos Que En La Tierra En Desigual Perezoso Tronco Fijan Y A Su Monótono Andar Las Campanas Sacudidas Misterios Dobles Dan Mientras En Danzas Grotescas Y Al Estruendo Funeral En Derredor Cien Espectros Danzan Con Torpe Compás Y Las Veletas Sus Frentes Bajan Ante Él Al Pasar Los Espectros Le Saludan Y En Cien Lenguas De Metal Oye Su Nombre En Los Ecos De Las Campanas Sonar Mas Luego Cesa El Estrépito Y En Silencio En Muda Paz Todo Queda Y Desaparece De Súbito La Ciudad Palacios Templos Se Cambian En Campos De Soledad Y En Un Y Y Silencioso Melancólico Arenal Sin Luz Sin Aire Sin Cielo Perdido En La Inmensidad Tal Vez Piensa Que Camina Sin Poder Parar Jamás De Extraño Empuje Llevado Con Precipitado Afán Entre Tanto Que Su Guía Delante De Él Sin Hablar Sigue Misterioso Y Sigue Con Paso Rápido Y Ya Se Remonta Ante Sus Ojos En Alas Del Huracán Visión Sublime Y Su Frente Ve Fosfórica Brillar Entre Lívidos Relámpagos En La Densa Oscuridad Sierpes De Luz Luminosos Engendros Del Vendaval Y Cuando Duda Si Duerme Si Tal Vez Sueña O Está Loco Si Es Tanto Prodigio Tanto Delirio Verdad Otra Vez En Salamanca Súbito Vuelvese A Hallar Distingue Los Edificios Reconoce En Dónde Está Y En Su Delirante Vértigo Albino Vuelve A Culpar Y Jura Y Siguen Andando Ella Adelante El Detrás Vive Dios Dice Entre Sí O Satanás Se Chancea O No Debo Estar En Mí O El Málaga Que Bebí En Mi Cabeza Aún Humea Sombras Fantasmas Visiones Dale Con Tocar A Muerto Y En Revueltas Confusiones Danzando Estos Torreones Al Compás De Tal Concierto Y El Juicio Voy A Perder Entre Tantas Maravillas Que Estas Torres Llegué A Ver Como Mulas De Alquiler Andando Con Campanillas Y Y Y Mujer ¿Quién Será? Más Si Es El Diablo En Persona A Mí Que Diantre Me Da Y Más Que El Traje En Que Va En Esta Ocasión Le Abona Noble Delante Camina La Blanca Visión Triplica Su Espanto La Noche Sombría Sus Sórridos Gritos Redobla Aquilón Rechinan Girando Las Férreas Veletas Crujir De Cadenas Se Escucha Sonar Las Altas Campanas Por El Viento Inquietas Pausados Sonidos En Las Torres Dan Ruido De Pasos De Gente Que Viene A Compás Marchando Con Sordo Rumor Y De Tiempo En Tiempo Su Marcha Detiene Y Rezar Parece En Confuso Son Llegó De Don Félix Luego A Los Oídos Y Luego Cien Luces A Lo Lejos Vio Y Luego En Hileras Largas Divididos Vio Que Murmurando Con Lúgubre Voz En Lutados Bultos Andando Venían Y Luego Más Cerca Con Asombro Ve Que Un Féretro En Medio Y En Hombros Traían Y Dos Cuerpos Muertos Tendidos En Él Las Luces La Hora La Noche Profundo Infernal Arcano Parece Encubrir Cuando En Hondo Sueño Yace Muerto El Mundo Cuando Todo Anuncia Que Habrá De Morir Al Hombre Que Loco La Recia Tormenta Corrió De La Vida Del Viento A Merced Cuando Una Voz Triste Las Horas Le Cuenta Y El Lodo Sus Pompas Convertidas Ve Forzoso Es Que Tenga De Diamante El Alma Quien No Sienta El Pecho De Horror Palpitar Quien Como Don Félix Con Serena Calma Ni En Dios Ni En El Diablo Se Ponga A Pensar Así En Tardos Pasos Todos Murmurando El Lúgubre Entierro Ya Cerca Llegó Y La Blanca Dama Devota Rezando En Trambas Rodillas En Tierra Dobló Calado El Sombrero Y En Pie Indiferente El Féretro Mira Don Félix Pasar Y Al Paso Pregunta Con Su Aire Insolente Los Nombres De Aquellos Que Al Sepulcro Van Mas ¿Cuál Su Sorpresa Su Asombro Cual Fuera Cuando Horrorizado Con Espanto Ve Que El Uno Don Diego De Pastrana Era Y El Otro Dios Santo Y El Otro Era Él Él Mismo Su Imagen Su Misma Figura Su Mismo Semblante Que Él Mismo Era En Fin Y Y Duda Y Se Palpa Y Fría Pavura Un Punto En Sus Venas Sintió Discurrir Al Fin Era Hombre Y Un Punto Temblaron Los Nervios Del Hombre Y Un Punto Temió Mas Pronto Su Antigua Vigor Recobraron Pronto Su Fiereza Volvió Al Corazón Lo Que Es Dijo Por Pastrana Bien Pensado Está El Entierro Mas Es Diligencia Vana Enterrarme A Mí Y Mañana Me He De Quejar De Este Hierro Diga Señor Enlutado A Quién Llevan A Enterrar Al Estudiante Endiablado Don Félix De Montemar Respondió El Encapuchado Miente Estruán No Por Cierto Pues Decidme A mí Quién Soy Si Gustáis Porque No Acierto Cómo A un Mismo Tiempo Estoy Aquí Vivo Y Allí Muerto Yo No Os Conozco Pardier Que Si Me Llego A Enojar Tus Burlas Te Haga Llorar De Tal Modo Que Otra Vez Conozcas Ya A Montemar Villano Mas Esto Es Ilusión De Los Sentidos El Mundo Que Anda Al Revés Los Diablos Entretenidos En Hacerme Dar Traspiés El Fanfarrón De Don Diego De Sus Mentiras Reniego Que Cuando Muerto Cayó Al Infierno Se Fue Luego Contando Que Me Mató Diciendo 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 Soltó Una Carcajada Y Las Espaldas Con Desdén Volvió Se Hizo El Bigote Requirió La Espada Y A la Devota Dama Se Acercó Con Aunque En Fin ¿Dónde Vivís? Que Se Hace Tarde Señora Tarde Aún No De Aquí A Una Hora No Será Verdad Decís Será Más Tarde Que Ahora Esa Voz Con Que Hacéis Miedo De Vos Me Enamora Más Yo Me He Echado El Alma Atrás Juzgad Si Me Dará Un Bledo De Dios Ni De Satanás Cada Paso Que Avanzáis Lo Adelantáis A La Muerte Don Félix Y No Tembláis Y El Corazón No Os Advierte Que A La Muerte Camináis Con Eco Melancólico Y Sombrío Dijo Así La Mujer Y El Sordo Acento Sonando En Torno Del Mancebo Impío Rugió En La Voz Del Proceloso Viento Las Piedras Con Las Piedras Se Golpearon Bajo Sus Pies La Tierra Retembló Las Aves De La Noche Se Juntaron Y Sus Alas Crujir Sobre Él Sintió Y En La Sombra Unos Ojos Fulgurantes Vio En El Aire Vagar Que Espanto Inspiran Siempre Sobre Él Saltándose Anelantes Ojos De Horror Que Sin Cesar Le Miran Y Los Vio Y No Tembló Mano A La Espada Puso Y La Sombra Intrépido Embistió Y Y Sombra Encontró Ni Encontró Nada Solo Fijos En Él Los Ojos Vio Y Alzó Los Suyos Impaciente Al Cielo Y Rechinó Los Dientes Y Maldijo Y En Él Creciendo El Infernal Anhelo Con Voz De Enojo Blasfemado Dijo Seguid Señora Y Adelante Vamos Tanto Mejor Si Sois El Diablo Mismo Y Dios Y El Diablo Y Yo Nos Conozcamos Y Acábes Por fin Tanto Embolismo Que De Tanto Sermón De Farsa Tanta Juro Pardie Que Fatigado Estoy Nada Mi Firme Voluntad Quebranta Sabed En Fin Que Donde Vayáis Voy Un Término Nomás Tiene La Vida Término Fijo Un Paradero El Alma Ahora Adelante Dijo Y Enseguida Camina En Pos Con Decidida Calma Y La Dama A Una Puerta Se Paró Y Era Una Puerta Altísima Y Se Abrieron Sus Hojas En El Punto En Que Llamó Que A Un Misterioso Impulso Obedecieron Y Tras La Dama El Estudiante Entró Ni Pajes Ni Doncellas Acudieron Y Cruzan A La Luz De Unas Bujías Fantásticas De Ciertas Galerías Y La Visión Como Engañoso Encanto Por Las Losas Deslízase Sin Ruido Toda Encubierta Bajo El Blanco Manto Que Barre El Suelo En Pliegues Desprendido Y Por El Largo Corredor En Tanto Sigue Adelante Y Síguela Atrevido Y Su Temeridad Raya En Locura Resuelto Montemar A Su Aventura Las Luces Como Antorchas Funerales Lánguida Luz Y Cárdena Esparcían Y En Torno En Movimientos Desiguales Las Sombras Se Alejaban O Venían Arcos Aquí Ruinosos Sepulcrales Urnas Allí Y Estatuas Se Veían Rotas Columnas Patios Mal Seguros Yerbosos Tristes Húmedos Y Oscuros Todo Vago Quimérico Y Sombrío Edificio Sin Base Ni Cimiento Ondula Cual Fantástico Navío Que Anclado Mueve Borrascoso Viento En Un Silencio Aterrador Y Frío Yace Allí Todo Ni Rumor Ni Aliento Humano Nunca Se Escuchó Callado Corre Allí El Tiempo En Sueño Sepultado Las Muertas Horas A las Muertas Horas Siguen En El Reloj De Aquella Vida Sombras De Horror Girando Aterradoras Que Allá Aparecen En Medrosa Huida Ellas Solas Y Tristes Moradoras De Aquella Negra Funeral Guarida O Al Soñada Fantástica Quimera Vienen A ver Al Que Su Paz Altera Y En Él Enclavan Los Hundidos Ojos Del Fondo De La Larga Galería Que Brillan Lejos Cual Carbones Rojos Y Espantarán La Misma Valentía Y Muestran En Su Rostro Sus Enojos Al Al Allada Su Mansión Sombría Y Ora En Grupos Delante Se Aparecen Ora En La Sombra Allá Se Desvanecen Grandiosa Satánica Figura Alta La Frente Montemar Camina Espíritu Sublime En Su Locura Provocando La Cólera Divina Fábrica Frágil De Materia Impura El Alma Que La Alienta Y La Ilumina Con Dios Le Iguala Y Con Osado Vuelo Se Alza A Su Trono Y Le Provoca A Duelo Segundo Lucifer Que Se Levanta Del Rayo Vengador La Frente Herida Alma Rebelde Que El Temor No Espanta Oleada Sí Pero Jamás Vencida El Hombre En Fin Que En Su Ansiedad Quebranta Su Límite A La Cárcel De La Vida Y A Dios Llama Ante Él A Darle Cuenta Y Descubrir Su Inmensidad Intenta Y Un Báquico Cantar Tarareando Cruza Aquella Quimérica Morada Con Atrevida Indiferencia Andando Mofa En Los Labios Y La Vista Osada Y El Rumor Que Sus Pasos Van Formando Y El Golpe Que Al Andar Le Da La Espada Triste Secos Siguiéndole Detrás Repiten Con Monótono Compás Y Aquel Extraño Y Único Ruido Que De Aquella Mansión Los Ecos Llena En El Suelo Y Los Techos Repetido En Su Profunda Soledad Resuena Y Expira Allá Cual Funeral Gemido Que Lanza En Su Dolor La Ánima En Pena Que Al Fin Del Corredor Largo Y Oscuro Salir Parece De Entre El Roto Muro Y En Aquel Otro Mundo Y Otra Vida Mundo De Sombras Vida Que Es Un Sueño Vida Que Con La Muerte Confundida Ciñe Sus Sienes Con Letal Veleño Mundo Vaga Ilusión Descolorida De Nuestro Mundo Y Vaporoso En Sueño Son Aquel Ruido Y Su Locura Insana La Sola Imagen De La Vida Humana Que Allá Su Blanca Misteriosa Guía De La Alma Dicha La Ilusión Parece Que Ora Acaricia La Esperanza Impía Ora Al Tocarla Ya Se Desvanece Blanca Flotante Nube Que En La Umbría Noche En Alas Del Céfiro Se Mece Su Airosa Ropa Desplegada Al Viento Semeja En Su Callado Movimiento Humo Suave De De Quemado Aroma Que Al Aire En Ondas A Perderse Asciende Rayo De Luna Que En La Parda Loma Cual Un Broche Su Cima Al Éter Prende Silfa Que Con El Alba En Vuelta Asoma Y Al Nebuloso Azul Sus Alas Tiende De Negras Sombras Y De Luz Teñidas Entre El Alba Y La Noche Confundidas Y Ágil Veloz Aérea Y Vaporosa Que Apenas Toca Con Los Pies El Suelo Cruza Aquella Morada Tenebrosa La Mágica Visión Del Blanco Velo Imagen Fiel De La Ilusión Dichosa Que Acaso El Hombre Encontrará En El Cielo Pensamiento Sin Fórmula Y Sin Nombre Que Hace Rezar Y Blasfemar Al Hombre Y Al Fin Del Largo Corredor Llegando Montemar Sigue Su Callada Guía Y Una De Mármol Negro Va Bajando De Caracol Torcida Gradería Larga Estrecha Y Revuelta Y Que Girando En Torno De Él Y Sin Cesar Veía Suspendida En El Aire Y Con Violento Veloz Vertiginoso Movimiento Y En Eterna Espiral Y En Remolino Infinito Prolóngase Y Se Y Y El Juicio Pone En Loco Desatino A Montemar Que En Tumbos Mil Desciende Y Envuelto En El Violento Torbellino El El Aire Se Imagina Y Se Desprende Y Sin Que El Raudo Movimiento Ceda Mil Vueltas Dando A Los Abismos Rueda Y De Escalón En Escalón Cayendo Blasfema Y Jura Con Lenguaje Inmundo Y Su Furioso Vértigo Creciendo Y Despeñado Rápido Al Profundo Los Silvos Ya Del Huracán Oyendo Ya Ante Él Pasando En Confusión El Mundo Ya Oyendo Gritos Voces Y Palmadas Y Aplausos Y Brutales Carcajadas Llantos Y Ayes Quejas Y Gemidos Mofas Sarcasmos Risas Y Denuestos Y En Mil Grupos Acá Y Allá Reunidos Viendo Debajo De Él Sobre Él En Y Estos Hombres Mujeres Todos Confundidos Con Sandia Pena Con Alegres Gestos Que Con Asombro Estúpido Le Miran Y En El Perpetuo Remolino Giran Siente Por Fin Que De Repente Para Y Un Punto Sin Sentido Se Quedó Mas Luego Valeroso Se Repara Abrió Los Ojos Y De Pie Se Alzó Y Fue El Primer Objeto En Que Pensara La Blanca Dama Y Alrededor Miró Y Al Pie De Un Triste Monumento Ayola Sentada En Medio De La Estancia Sola Era Un Negro Solemne Monumento Que En Medio De La Estancia Se Elevaba Y A Un Tiempo A Montemar Raro Portento Una Tumba Y Un Lecho Semejaba Ya Imaginó Su Loco Pensamiento Que Abierta Aquella Tumba Le Aguardaba Ya Imaginó También Que El Lecho Era Tal Amoblando Que Al Esposo Espera Y Pronto Recobrada Su Osadía Y A Terminar Resuelto Su Aventura Al Cielo Y Al Infierno Desafía Con Firme Pecho Y Decisión Segura A La Blanca Visión Su Planta Guía Y A Descubrirse El Rostro La Conjura Y A Sus Pies Montemar Tomando Asiento Así Le Habló Con Animoso Acento Diablo Mujer O Visión Que A Juzgar Por El Camino Que Conduce A Esta Mansión Eres Puro Desatino O Diabólica Invención Si Quier De Parte De Dios Si Quier De Parte Del Diablo Quien Quien Nos Trajo Aquí A Los Dos Decidme En Fin Quien Sois Vos Y Sepa Yo Con Quien Hablo Que Más Que Nunca Palpita Resuelto Mi Corazón Cuando En Tanta Confusión Y En Tanto Arcano Que Irrita Me Descubre Mi Razón Que Un Poder Aquí Supremo Invisible Se Ha Mezclado Poder Que Siento Y No Temo A Llevar Determinado Esta Aventura Al Extremo Fúnebre Llanto De Amor Óyese En Tanto En Son Flébil Blando Cual Quejido Dolorido Que Del Alma Se Arrancó Cual Profundo Ay Que Exhala Moribundo Corazón Música Triste Lánguida Y Vaga Que A par Lastima Y El Alma Alaga Dulce Armonía Que Inspira Al Pecho Melancolía Como El Murmullo De Algún Recuerdo De Antiguo Amor A Un Tiempo Arrullo Y Amarga Pena Del Corazón Mágico Embeleso Cántico Ideal Que A Los Aires Vaga Y En Sonoras Ráfagas Aumentando Va Sublime Y Oscuro Rumor Prodigioso Sordo Acento Lúgubre Eco Sepulcral Músicas Lejanas De Enlutado Parche Redoble Monótono Cercano Huracán Que Apenas La Copa Del Árbol Menea Y Bramando Está Olas Alteradas De La Mar Bravía En Noche Sombría Los Vientos En Paz Y Cuyo Rugido Se Mezcla Al Gemido Del Muro Que Trémulo Las Siente Llegar Pavoroso Estrépito Infalible Présago De La Tempestad Y En Rápido Crescendo Los Lúgubres Sonidos Más Cerca Vanse Oyendo Y En Ronco Rebramar Cual Trueno En Las Montañas Que Retumbando Va Cual Ruge En Las Entrañas De Orrísono Volcán Y Algazara Y Gritería Crujir De Afilados Huesos Rechiramientos De Dientes Y Retemblar Los Cimientos Y En Pavoroso Estallido Las Losas Del Pavimento Separando Sus Junturas Irse Poco A Poco Abriendo Siente Montemar Y El Ruido Más Cerca Crece Y A Un Tiempo Escucha Chocarse Cráneos Ya Descarnados Y Secos Temblar En Torno La Tierra Bramar Combatidos Vientos Rugir Las Y Prorumpir En Lamentos Todo En Furiosa Armonía Todo En Frenético Estruendo Todo En Confuso Trastorno Todo Mezclado Y Diverso Y Luego El Estrépito Crece Confuso Y Mezclado En Un Son Que Ronco En Las Bóvedas Ondas Tronando Furioso Zumbó Y Un Eco Que Agudo Parece Del Ángel Del Juicio La Voz En Triple Punzante Al Arido Medroso Y Sonoro Se Alzó Sintió Removidas Las Tumbas Crujir A Sus Pies Con Fragor Chocar En Las Piedras Los Cráneos Con Rabia Y Ahínco Feroz Romper Intentando La Losa Y Huir De Su Eterna Mansión Los Muertos De Súbito Oyendo El Alto Mandato De Dios Y De Pronto En Horrendo Estampido Desquiciarse La Estancia Sintió Y Al Tremendo Tartareo Ruido Cien Espectros Alzarse Miró De Sus Ojos Los Huecos Fijaron Y Sus Dedos Enjutos En Él Y Después Entre Sí Se Miraron Y A Mostrar Le Tornaron Después Y Enlazadas Las Manos Siniestras Con Dudoso Espantado Ademán Contemplando Y Tendidas Sus Diestras Con Asombro Al Osado Mortal Se Acercaron Despacio Y La Seca Calavera Mostrando Temor Con Inmóvil Irónica Mueca Inclinaron Formando Enredor Y Y Entonces La Visión Del Blanco Velo Al Fiero Montemar Tendió Una Mano Y Era Su Tacto De Crispante Hielo Y Resistirlo Audaz Intento En Vano Calvánica Cruel Nerviosa Y Fría Histérica Y Horrible Sensación Toda La Sangre Coagulada En Vía Agolpada Y Helada Al Corazón Y A Su Despecho Y Maldiciendo Al Cielo De Ella Apartó Su Mano Montemar Y Temerario Alzándola A su Velo Tirando De Él Le Descubrió La Faz Es Esposo Su Losecos Retumbaron La Esposa Al Fin Que Su Consorte Halló Los Espectros Con Júbilo Gritaron Es El Esposo De Su Eterno Amor Y Ella Entonces Gritó Mi Esposo Y Era Desengaño Fatal Triste Verdad Una Sordida Horrible Calavera La Blanca Dama Del Gallardo Andar Luego Un Caballero De Espuela Dorada Airoso Aunque El Rostro Con Mortal Color Traspasado El Pecho De Fiera Estocada Aún Brotando Sangre De Su Corazón Se Acerca Y Le Dice Su Diestra Tendida Que Impávido Estrecha También Montemar Al Fin La Palabra Que Disteis Cumplida Doña Elvira Vedla Vuestra Esposa Es Ya Mi Muerte Os Perdono Por Cierto Don Diego Repuso Don Félix Tranquilo A su vez Me Alegro De Veros Con Tanto Sosiego Que A fe No Esperaba Volveros A ver En Cuanto A ese Espectro Que Decís Mi Esposa Raro Casamiento Venísme A ofrecer Su Faz No Es Por Cierto Ni Amable Ni Hermosa Mas No Se Os Figure Que Os Quiera Ofender Por Mujer La Tomo Porque Es Cosa Cierta Y Espero No Salga Fallido Mi Plan Que En Caso Tan Raro Y Mi Esposa Muerta Tanto Como Viva No Me Cansará Mas Antes Decidme Si Dios O El Demonio Me Trajo A Este Sitio Que Quisiera Ver Al Uno O Al Otro Y En Mi Matrimonio Tener Por padrino Siquiera A Luzbel Cualquiera O Entrambos Con Su Corte Toda Estando Estos Nobles Espectros Aquí No Perdiera Mucho Viniendo A Mi Boda Hermano Don Diego ¿No Pensáis Así? Tal Dijo Don Félix Con Fruncido Ceño En Torno Arrojando Con Fiero Ademán Miradas Audaces De Altivo Desdeño Al Dios Por Quien Jura Capaz De Arrostrar El Cariado Lívido Esqueleto Los Fríos Largos Y Asquerosos Brazos Le Enreda En Tanto En Apretados Lazos Y Ávido Le Acaricia En Su Ansiedad Y Con Su Boca Cavernosa Busca La Boca A Montemar Y A Su Mejilla La Árida Descarnada Y Amarilla Junta Y Refriega Repugnante Faz Y Él Envuelto En Sus Secas Coyunturas Aún Más Sus Nudos Que Se Aprieta Siente Baña Un Mar De Sudor Su Ardida Frente Y Crece En Su Impotencia Su Furor Pugna Con Ansia A Desasirse En Vano Y Cuanto Más Airado Forcejea Tanto Más Se Le Junta Y Le Desea El Rudo Espectro Que Le Inspira Horror Y En Furioso Veloz Remolino Y En Aérea Fantástica Danza Que La Mente Del Hombre No Alcanza En En Seguir En Círculos Raudos El Viento En Remolinos De Polvo Violento y hojas secas agita sin fin. Y elevando sus áridas manos, resonando cual lúgubre eco, levantose con su cóncavo hueco, semejante a un aullido, una voz, pavorosa, monótona, informe, que pronuncia sin lengua su boca, cual la voz que de la áspera roca en los senos el viento formó. Cantemos, dijeron sus gritos, la gloria, el amor de la esposa, que enlaza en sus brazos dichosa, por siempre al esposo que amó. Su boca a su boca se junte y selle su eterna delicia, suave, amorosa caricia y lánguido beso de amor. Y en mutuos abrazos unidos y en blando y eterno reposo, la esposa enlazada al esposo, por siempre descansen en paz. Y en fúnebre luz ilumine sus bodas, fatídica tea, les brinde deleites y sea la tumba su lecho nupcial. Mientras la ronda frenética que en pudo giro se agita, más cada vez precipita su vértigo sin ceder, más cada vez se atropella, más cada vez se arrebata. Y en círculos se desata, violentos más cada vez. Y escapa en rueda quimérica, y negro punto parece, que en torno se desvanece a la fantástica luz. Y sus lúgubres aullidos, que pavorosos se extienden, los aires rápidos yenden, más prolongados aún. Y a tan continuo vértigo, a tan funesto encanto, a tan horrible canto, a tan tremenda lit, entre los brazos lúbricos que apremianle sujeto, del hórrido esqueleto, entre caricias mil, jamás vencido el ánimo, su cuerpo ya rendido, sintió desfallecido faltarle, Montemar. Y a par que más, su espíritu desmiente su miseria, la flaca vil materia, comienza a desmayar. Y siente un confuso, loco devaneo, languidez, mareo y angustioso afán. Y sombras y luces, la estancia que gira, y espíritus mira, que vienen y van. Y luego, a lo lejos, flébil en su oído, eco dolorido, lánguido sonó, cual la melodía que el aura amorosa, y el aura armoniosa de noche formó. Y siente luego, su pecho ahogado y desmayado. Turbios sus ojos, sus graves párpados flojos caer. La frente inclina sobre su pecho, y a su despecho, siente sus brazos lánguidos, débiles, desfallecer. Y vio luego una llama que se inflama, y murió, y perdido, oyó el eco de un gemido que expiró. Tal, dulce suspira, la lira que hirió, en blando concepto, del viento la voz, leve, breve son. En tanto, en nubes de carmín y grana, su luz, el alba arrebolada envía, y alegre regocija y engalana las altas torres al naciente día. Sereno el cielo, calma la mañana, blanda la brisa, transparente y fría, vierte a la tierra el sol con su hermosura, rayos de paz y celestial ventura. Y huyó la noche, y con la noche huían sus sombras y quiméricas mujeres. Y a su silencio y calma sucedían, el bullicio y rumor de los talleres. Y a su trabajo y a su afán volvían los hombres, y a sus frívolos placeres. Algunos hoy, volviendo a su faena, de zozobra y temor, el alma llena. Que era pública voz, que llanto arranca del pecho pecador y empedernido, que en forma de mujer, y en una blanca túnica misteriosa revestido, aquella noche, el diablo a Salamanca había, en fin, por Montemar venido. Y si, lector, dijer de ser comento, como me lo contaron, te lo cuento. Fin de la parte cuarta. Fin de El estudiante de Salamanca, de José de Espronceda. Leído para LibriVox, por Víctor Villarraza.